Estamos con la directora creadora de Factor E para este momento que esperamos todos, que son los martes de Dinámica. Profesora Andrea Martínez Rojas, ¿cómo le va? Muy bien, te quiero decir que me dicen antiprofe a mí. La antiprofe. Sí, porque por ahí no respondo a las típicas reglas de un buen profe. Me parece que es momento para que cambien esas reglas también, ¿no? Sí, yo las estoy empujando de a poco y creo que van dando sus frutos, porque bueno, estoy invitando a que la gente se anime a hacer cosas distintas como lo que te traigo hoy. Bien, te dimos triunfando nosotros en Halloween. Está Coti, a ver, a la 1, a la 2 y a la 3, ahí está Coti. Allá está Coti, ahora sí. Cada mío está en plano, le pido disculpas. Siempre cuando viene Andrea pasa algo que nos desacomoda de la rutina. Como el TikTok que me hizo, no sé si recuerdan que nunca salió. Y me hizo bullying en las redes, pero no importa. Importa, sigue siendo nuestra profe. Así que hoy me entrego a la Dinámica, sí. Sí, sin ningún tipo de condicionamiento. Muy bien, porque te cuento que el jueves tenemos una Sherpa, como le decimos nosotros, una profe muy especial. ¿Quién es? ¿La conoces? No. La convencí a Coti Orlando a que se sume a Factor E y que en este jueves, ¿qué haga? Nos va, las va a entrenar a las emprendedoras en medios. Buah, muy buena, Coti. Qué profe que metió Ciudad U, entonces. Aparte, es como la profe estrella que están todos esperando. Generalmente cuando Coti viene, ya es la segunda vez que nos acompaña, pero esto formalmente. Todo el mundo me dice, ¿podemos sumarnos? Hay gente que no es parte de la temporada y que quiere venir. Es que es una estrella, la ven en Ciudad U, a Coti. ¿Y qué vamos a hacer con Coti? Vamos a hacer de cuenta que estamos en Ciudad U. Ah, qué bueno. Yo no voy a ir, pero puedo estar por Zoom. Podés espiar, podés espiar por YouTube. Porque ahí va a entrar, ahí va a estar. Entonces Coti les va a dar un entrenamiento y como Coti les va a entrenar en eso y les va a dar feedback por cómo se expresan, cómo contestan, etcétera, te traje una dinámica para que Coti te dé feedback. A ver, pero ¿qué quieren que haga ustedes? Porque ya la última vez, me ha ido medio, medio, medio en estas dinámicas a mí. Salís perdiendo siempre en estas dinámicas. Bueno, te cuento. Traje una dinámica de improvisación que yo siempre hago cuando trabajo con la gente para desarrollar marketing, ventas, oratoria. Y hoy te traje una dinámica de improvisación porque es muy importante. Sí, pero esperá, yo no me dedico todavía a la profesión. Y en esta profesión a mí me gusta que las cosas no estén hechas de la manera improvisada, Andrea. No, yo te entiendo. No me gusta que se improvise al aire. Pero yo te voy a explicar por qué es tan importante a todos los que nos están viendo. Quiero que me escuchen con atención para que vean la importancia que tiene la improvisación. Primero y principal. A ver. Cuando vos improvisas, bloqueas el pensar. Y te tiene que salir la parte más creativa e intuitiva e instintiva, ¿no? Sí, porque tenés que remarla como sea. Como sea. Estamos de acuerdo. Pero fíjate, te traje cinco razones por las cuales deberías hacerte ejercicio. A ver. Bueno, la primera razón es que de una manera distinta te activa todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas con un guión, estás concentrado en lo que querés decir. Cuando vos no tenés guión, tenés que percibir el ambiente, ¿no? Tenés que mirar a la gente, escucha activa, ver lo que sucede. Entonces, te vuelve mucho más intuitivo, mucho más perceptivo de lo que sucede, ¿no? La gente, las caras. Algo que generalmente cuando estás muy entrenado lo perdés. Es cierto. La espontaneidad, por ahí se pierde, ¿no? Claro, y es lo que sucede, ¿no? Mucha gente va a una reunión de trabajo, a rendir un final, a tratar de vender algo y está tan concentrado en lo que preparó para decir que no percibe la cara de aburrimiento de alguien que acaba de caerse algo. Y todo eso hace una buena experiencia de tratar de vender o defender una idea o una entrevista. La segunda razón por la cual la improvisación ayuda es que consolida la confianza. ¿Por qué? Porque a medida que vos ejercitas te vas volviendo mucho mejor, ¿no? La primera vez, desastre. La segunda mejor, la tercera mejor. Y de a poco empezás a creer más en tu capacidad de, frente a lo totalmente inesperado, responder. La seguridad, digamos. Empezás a creer en uno mismo. Confían, se te da mucha seguridad, ¿no? Confiar, confiar, confiar. Tenés pavor, pero luego va bajando. La tercera, dominás los nervios. No hay cosa que juegue más en contra para un emprendedor, para alguien que va a una entrevista de trabajo que los nervios. No les ha pasado nunca, tenés tantos nervios que te bloqueás. Me hace acordar a una chica que viene acá a un programa de Tere y antes salió al aire y está re nerviosa. La conozco, la ubico, la ubico y dice ¿para qué? ¿Por qué? Pero cuando sale al aire, pero parece que tiene una confianza total. Bueno, por eso, ¿qué les quiero decir con esto? Los nervios nunca se van. Lo que cambia es como uno los domina. Muy buena esa reflexión. Por eso, cuando tienen nervios, tengo nervios de este final, tengo nervios de esta entrevista de trabajo, tengo nervios de hablar para vender mi producto. Todos tenemos, los nervios no se van, es una emoción propia de nosotros. Lo que cambia es como un músculo que lo ejercitas y cuando vas a hacerlo, te sale mejor. Dominás los nervios. Buena, me gustó. ¿Te gustó? Sí. Bueno, vamos a la cuarta. La cuarta es un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque improvisar, entrenarse en improvisar, no significa que uno te prepares para la entrevista, para tu programa, para rendir un final. Significa que si algo falla, te olvidaste de algo, la tecnología no te acompaña, te hacen una pregunta que no esperaba. Vos, como tenés tanto músculo de frente a la incertidumbre, improvisar, sacás ese recurso que tenés. Si vos no lo entrenás, no tenés más que el plan A, lo que preparaste. Claro, si te pinchó el plan A y chau. Y chau. No fragás. Ahí vienen los nervios, ahí viene todo lo demás. Y por último, no existe cosa que impulse más el espíritu emprendedor que la improvisación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros solo tomamos decisiones luego de analizarlas, pensarlas bien. Y si vemos que es mucha incertidumbre, nos genera mucho miedo, no hacemos nada. Y la improvisación por sí misma es una mentalidad de incertidumbre, de miedo, de nervios, etc. Entonces, sí o sí la improvisación implica todo eso. Y si implica todo eso, te entrenas en esa mentalidad. Entonces, frente a eso, tu mentalidad es distinta, ¿no? Está bueno. ¿Te convencís? Si me convenciste, me convenciste que no está mal ser un improvisado en la vida. Hay que entrenarse, hay que sacar músculos. Exacto. ¿Y ahora te animás a lo que te traje? Y sí, no queda otra. Ya está el tuyo con el programa al aire. Y después todo lo que dijiste vos y la Coty mirando, que es la profe además, que está de profe, no me queda otra. Bueno, Coty te va a dar un feedback de lo que vos vas a hacer. Yo te voy a pedir que vos elijas uno de estos tres y vas a encontrar un objeto, ¿no? Elegí uno. Una carta de naipes españoles. A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué me tocó? Un cuatro de copas. ¿Me han dicho alguna vez esto? Un cuatro de copas, soy un cuatro de copas. Me han dicho, sos un cuatro de copas. Lo reconozco. Y ahora, no quiero que veas, pero yo les voy a mostrar, traje un montón de cartas. Le vamos a hacer a que Migue elija una de todas estas cartas. ¡A ver! ¡Tarán! ¡Alala! ¡Mírala! ¡Suerte! Te voy a pedir que improvises. Una historia que involucre un cuatro de copas, hable de la suerte y me des un consejo a Coty y a mí. Vamos. Resulta que una vez me fui de vacaciones. Ajá. Estaba en la playa. Ajá. Pero estaba solo. No tenía los amigos, me llevaban mis papás, pero no estaba justamente con nadie que me hiciera compañía. Tenía solamente un mazo de cartas. Ajá. Y empecé a jugar a qué? Al solitario. Iba dando vuelta cartas y cartas hasta que de repente alguien me habló y me dijo, estás jugando mal al solitario. ¡Jolín! Yo me di vuelta y me dice, ¿me dejás que te enseñe o querés que juguemos el chinchón? Me hice el mejor amigo de las vacaciones y fueron los días más inolvidables de aquel viaje a Brasil. ¡Ah, bueno! Lo tenías preparado. No. Espiaste que tenía abajo de eso cuando fui. No, vos me creés con esta cara. Muy bien. Muy bien. Mirá, André, generó suspenso. Utilizó bien los conectores, los personajes. Puso un personaje allí en medio de la historia. La verdad, no dudó, no tartamudeó. Excelente. Aprove, profe. Gracias, gracias. Le damos, lo certificamos ya, que no requiere más capacitación este hombre. Está sobreentrenado. Es decir, yo pensaba que iba a sufrir un poco algo. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros con Coti estamos un poco entrenados de esto de venir a veces y que pasa algo, se cae una llamada, se cae otra cosa y tenemos que empezar a pliqui, 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 porque el aire es sagrado. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Fíjense que uno saca músculo de esto y cuando uno saca músculo, no titubeó, no tuvo nervio. Y vano una historia y nos dio un concepto, una idea. Eso es lo que yo les propongo a todos los televidentes de Ciudad U que ejerciten en su hogar. Porque te da un recurso extra que muchas veces no lo tenemos y hace la diferencia en los momentos más críticos. Me voy con dos cosas muy importantes, lo que nos enseñaste y en la devolución de mi amiga Coti, que realmente la voy a cortar y voy a poner en las redes para corrarme todos los días. El jueves, no se pierdan la capacitación de Coti a través de YouTube, la pueden seguir. Vamos, vamos Coti. Un placer y un honor tenerla, así que bueno, todos esperando a Coti el jueves en Factore en las redes.